Como lo mencionas José Luis, y es que mientras se da un diálogo entre algunos encargados de agrupaciones de taxistas veragüenses con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, se mantiene esta lucha por algunas personas, miembros del transporte selectivo de Veraguas en las afueras de la iglesia Don Bosco, que como bien dijiste, ya son 11 días que se cumplen en el día de hoy, que están fuera de este lugar donde exigen entonces ese certificado de operación por parte de las autoridades competentes. Conversamos con uno de los voceros que forma parte de esta agrupación e indicó lo siguiente, escuchemos de inmediato esa impresión que diera Hilario Ruiz, quien es dirigente del transporte selectivo de Veraguas. Son 11 días con hoy, y estamos en las conversaciones, estamos en los diálogos, que es lo que se quiere. Este es un país de transparencia y diálogos, según el presidente, bueno, vamos a hacer los diálogos, pero que sean diálogos que den respuestas concretas, y que todos aquí salgamos con un final de esperanza de que todo se arregle. Entonces, tenemos una reunión, nosotros esperamos que en esa reunión se dé pues el visto final a esta protesta que nosotros hemos tenido aquí durante 11 días. No es fácil estar aquí, pero bueno, nos hemos mantenido y aquí nos vamos a mantener hasta que ese día llegue, que eso va a ser el martes, en la Asamblea Legislativa. Nosotros esperamos que pues que ya haya un final acuerdo para nosotros levantar el encadenamiento. Reacción de Hilario Ruiz, vocero de la agrupación de taxistas veragüenses. Él también añadió que el día martes entonces se van a estar reuniendo con la Comisión de Transporte del Parlamento Legislativo a eso de las 10 de la mañana. Nosotros vamos a estar muy pendientes y dar seguimiento a este tema. Informo Ginel Cereño, Next Noticias.